Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Esto es lo que tenés que saber. Ayer por la tarde se registró en la ciudad de Trelew un violento intento de saqueo en el local del Chango Mas. Hubo 7 personas detenidas de entre 18 y 23 años, que formaban parte de un grupo de unas 40 personas que previamente organizadas llegaron con fines de robo al supermercado. Sospechan de grupos que alientan estas acciones por Facebook y WhatsApp. Desbarataron otra banda que robaba comercios en Madryn y Trelew. La Fiscalía de Puerto Madryn encabezó este miércoles 17 allanamientos para desbaratar a una asociación ilícita de 4 integrantes que cometería robos principalmente en comercios. La investigación llevó más de 6 meses. Brutal crimen en Comodoro, Rivadavia. El cuerpo desmembrado de una persona fue hallado este miércoles en el baúl de un automóvil abandonado en el barrio industrial de la ciudad comodorense. Según las primeras informaciones, fue en la calle Harrington, la zona industrial de la ciudad petrolera, en donde se localizó un cuerpo en el interior de un baúl, además de prendas, calzados, un bidón de líquido inflamable y guantes. Y en Playa Unión cortarán el agua todos los días. La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson a través del Servicio Sanitario informó a los usuarios que debido a la alta demanda que existe en Playa Unión y la necesidad de recuperar las reservas de la cisterna, se realizará un corte diario del suministro de agua de 12 a 19 horas en la Villa Balnearia. El corte se puede reducir de acuerdo a las condiciones climáticas. Y esto fue lo que tenés que saber, nos reencontramos mañana con más novedades.